¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos. Estamos de regreso, nos encontramos en el centro comercial. Empezamos revisando estos botes de basura con la intención, ya saben, de rescatar lo que tienen las tiendas en Estados Unidos. Empezamos revisando estos botes de basura. Donde a simple vista se puede ver que es solo... ...con bolsas con desperdicio de comida. Hasta abajo, todo lo que desperdicien de aquí de las tiendas. Aquí tenemos otro y por de aquel lado hay dos más. Puedo las bolsitas con platos. Y hasta abajo lo mismo. Desperdicio de alimentos. Difícil para abrir. Vamos a ver. Las cajas de cartón. Las cajitas hasta abajo. Cajas vacías. Nada más. Uy, miren, aquí se puede ver algo. Luego, luego. Vean esto. Vamos a acomodarnos. Porque es lo primerito que nos estamos llevando, miren. Wow. Un espejo. Precio 24 dólares. Está dañado de aquí, pero ahí le podemos poner algo. Déjenme en los comentarios cómo lo arreglarían. Yo de mi parte le pondría una tela aquí, miren. Aquí de este lado. Y que queden completos estos cuatro. Este es marcador. Yo creo que se puede borrar con algún... ...solvente. Uy, aquí hay más cositas. Aquí hay una bolsa de cosas. Un paquete de vasos, miren. Wow, no están rotos ni nada. Traen su tapa. O al menos el de hasta arriba. Pasa un poquito de aire. Por eso se azota la puerta. Y aquí hay más cosas. Una bolsita de cosas. Ahorita la vamos a revisar. Y aquí hay otra. Estas tiendas la costumbran a... ...a echar todo en bolsas y a tirarlo así, miren. Dos bolsitas con cositas. Y aquí hay un tope. Para echar la comida de las mascotas. Muevecito. No está roto. Wow, qué chingada. Y por aquí se puede ver algo más. Aquí hay otro. Otro bote, pero no puedo ver la tapa. Tal vez pueda venir en las bolsas. O aquí adentro. Aquí hay más, miren. Cuidado con esto que está abierto. Es una bolsa de dulces de café. Esto solo lo tiran cuando abren las bolsas. Una playerita. Wow, vean. Chulada. Una camiseta. Camisa casal. Y aquí hay dos toperes más. Y adentro trae una vela. Y aquí adentro trae una vela. De estas que son para la temporada de Halloween. Y aquí adentro un estuche de teléfono. Aquí puedo ver más cosas. Hay más bolsas o más dulces que se han roto. Aquí hay otro topercito. Vean todo lo que vamos echando. Un montón de cosas. Aquí adentro hay algo. Es un spray. Hay cosas de construcción, miren. Un silicón. Calcetas. Esta es una pequeña herramienta. Empaques vacíos. Wow, aquí hay lentes. De estos lentes que siempre encontramos en las búsquedas. Aquí hay otros que traen el estuche. Chulada. Y vean esto, amigos. Los lentes de gradación. El precio me impresiona. 39 dólares. Increíble. Y por este lado. Aquí hay otra bolsota de cosas. Sacamos esto, que no se vaya para abajo. Una libretita. Para arte. Vean lo que voy a sacar esto. Otra bolsa de cosas. También está llena de muchas cosas. Uy, para acá hay más. Vean esto. Que son como palitas para agarrar la comida o las cosas en la cocina. Vamos a estar adentro. Y vean lo que hay aquí. Una cajita de cosas también. Vean todo lo que hay aquí. Una olla. Una pava. Creo que le dicen los amigos subamericanos. Hay guantes para ejercicio. Tapas. Juguetes. Aquí hay unos tenis. Va para afuera esta cajita. Terminamos de revisar aquí. Donde nada más hay bolsas de clave. Aquí hay el cartón. Vamos a ver qué nos está encerrando para abajo. Hay unas cajas enormes. Hay que terminar de revisar para ver si no hay nada hacia allá. Se puede ver que hay puro cartón. Se puede ver que hay puro cartón. Se echan completamente llenas y por eso ocupan mucho espacio. Esa caja no tiene nada. Todo lo que nos estamos llevando es esto. Todas estas bolsas. Y todo esto que echaron en cajas. Vamos a subirlo al carro y ahorita les muestro todo lo que viene dentro. Continuamos amigos. Vamos a revisar los siguientes contenedores. Voy a cruzarme por aquí para no dar toda la vuelta. Ahorita les muestro todo lo que viene en las bolsas. Nada más vamos a revisar estos contenedores. No sé qué ha pasado con este. Creo que se le ha roto una llanta. Antes estaba de aquel lado. Solo de estas cajas donde exhiben los productos. Pero aquí se puede ver una cajita. Han tirado cosas. Cosas de temporada. Miren lo que acaba de pasar del día de Pascua. Voy a mover esta caja de allá con cuidado. Está vacía. Ahí hay algo en la esquina. Aquí está. Y lo revisamos rápidamente aquí. Miren. Adornos de madera. Adornos de madera. Un conejo. Creo que son de las que van una adentro de la otra. Miren. Dice que aquí es un juego de cuatro. Cepillito. Y hay muchas cosas. De estas de Pascua. Cuadros chulos de madera. Wow. Vean esto. Un platito o cenicero. En forma de conejo. Aquí hay otro conejo. Canastitas. No podían faltar para echar los huevos. Otro cuadro. Igual. Vean lo que viene aquí. Vean esta chulada. Este es navideño. Pero un termo para la comida. Súper práctico. Buenísima marca. Una tablita para picar. Wow. Chulada. ¿Esto qué es? Es una bolsita. Aquí trae otro paquetito de los que les acabo de mostrar. Y aquí viene algo que está empaquetado. Un juego de pequeños. Un juego de pequeños trastes. Empaquetados uno encima del otro. Y de varios tamaños. Son cuatro. Y esto. Y esto. Y esto es una carta, mire. Igual el día de Pascua. Trae dulces. Un bonito detalle. Chulada. Vamos a empacar esto. Y revisamos el otro bolsillo. Uh, vean otra cajita. Wow, vean otra cajita. Todo está en cajas. Eso me hace pensar que tal vez alguien quiere venir por él. Por ello, después del trabajo con los empleados. Yo lo haría. Una taza. Es de Santa Claus. Vean esto que está empaquetado. Es de cerámica y no se ha roto. Esto está sospechoso. Más trastecitos pequeños. De estas cosas que son para hacerte. De estos hay uno. Hay otro. Creo que trae algo de vidrio dentro. Otro platito de estos. Cenicero, creo. No sé. Si alguien sabe. Más bien, ustedes háganmelo saber. Yo no sé para qué sea eso. Y aquí hay dos botellas de infusiones que traen frutas. Frutas secas. Luego trae azúcar. Esto hay que ponerle vodka. Miren. Lo dejamos reposar uno o dos días y está listo para tomar. Otro adorno para... El día de Pascua. Ven, está chulada. Y esto es como para echar la azúcar. Wow. Es una belleza. Hay unos trastes que sí se han roto. Los primeros que les mostré que salieron en la otra caja. El más grande está roto. El siguiente también. Pero se salvaron dos de ellos. Así nos los llevamos. Y estos de acá. También está roto de aquí. Miren. Está un poquito despostillado. Tenemos todo de regreso. Y seguimos buscando acá. Cajas de cartón. Esta caja tiene puros empaques. Cosas donde exhiben nada más lo de... Lo de la tienda. Otra caja de Pascua, miren. Pero también está vacía. Por este lado una caja grande que está ocupando mucho espacio. Para abajo otra caja. Y para allá plástico. Es todo. Buenas cosas. Vámonos que les muestro todo lo que viene en el... Lo que encontramos en el primer contenedor. Y ahora sí, amigos. Empezamos revisando todo lo que viene dentro. Creo que esto ya se los mostré. Es una libretita. Y el otro. Este también se los mostré. Estaba hasta arriba. Una pava. Vamos a ver si sale la tapa. Nuevecita, miren. Chulada. Esto también. Son palitas para agarrar la azúcar. Aquí trae unas manitas, miren. Creo que es para... Creo que es para los toppers que encontramos. Para la comida de los perros. Tienen guantes de ejercicio. Estuches de teléfono. Tapas. Vean esta chulada. Aunque... En la parte de atrás. Creo que se ha manchado de salsa. Está nuevecita. Vean esta chulada, amigos. Un par de tenis. Pero ¿saben qué? Son del mismo número. Siete y medio los dos. Pero... Mismo modelo. Pero diferente color, miren. Díganme en los comentarios. Ustedes se los pondrían así. Nuevecitos. Una cajita organizadora. ¿Por qué la tiraron? Porque aquí le faltan unas piezas. Vamos a ver si le podemos poner algo aquí para arreglarla. Por supuesto, para venderlo en la tienda. Unas brochas. Calcetas pequeñas. Cables, como siempre. En las búsquedas de estos Android. Popotes y tapas. Creo que estos son de los botes que encontramos. Vean esto. Otra vela. Y aquí dentro viene otra. Trae su tapa y todo. Nuevecita. Más cosas de Pascua. Y vean esto. Unos audífonos. Y aquí pequeñas cositas. Como juguetes para niños. Vienen unas tapas. Cuadros para fotografías. El complemento. El par de los guantes. Juguetes. Vean esto. Que es como de bronce o cobre. No sé. ¿Qué material sea? Lo tiraron porque se ha dañado la parte de arriba. Miren. Todos los brillitos. Están rotos. Vamos a ver si se los podemos pegar. Y aquí viene otra vela. También, miren. Nuevecita. Y. Hay un bonito diseño en la tapa. Un copo de nieve. Chulada de cosas. Esto se los mostré ahí en el contenedor. Trae muchas cosas. Trae lentes. Muchas cosas importantes. Y continuamos con las demás bolsas. Hay muchas cosas aquí. Trae un poquito de todo. Más toppers. Bolseritas para niño. Un soporte. Miren. Para la rodilla. Para corredores. Personas que hacen ejercicio. O personas que estén lastimadas. Vienen mamilas. Porque teléfonos. Vean estos pequeños diarios. Yo no sabía. Pero esta marca es cara. Vean cuántos estropajos vienen para baño. Tres redondos. Y un guante para exfoliación. Una agenda. O un diario pequeño también. Peines o cepillos. Como se les diga en su país. Aquí vienen tapas de los toppers. Que creo que están en otra bolsa. Muchas mamilas. Estuches de teléfono. Paquete de dulces. Que es donde está caricatura o película. Barbie. Más juguetes. Un estuche de teléfono. Creo que para iPhone. Son de los nuevos. Y una cajita de chocolates. También de Pascua. Wow. Vean. Está caro. 7.99. Lo pusieron en especial. El precio original. Son 10.99. Regresamos todo esto. Y la que sigue. Esta bolsa está pesada. Vamos a ver qué trae dentro. Guau. Vean. Trae un poquito de todo. Vasos para niños. Este está roto. Este está peligroso para ellos. No sé si se le pueda quitar la cosa de plástico. Paquete de tenis. Para bebé. Falta el par. Aquí hay unos sueltos. No es el mismo. Este tampoco. Unas chanclas. Buena marca. Ojalá ahí que salga el par. De estas cositas. Miren. Como tipo floreros. Oh. Vean esta chulada que viene aquí. Vean estas cosas. Adornos para Navidad. Estamos encontrando lo que están tirando de temporada. De estas cosas para cubrirse la cabeza. Miren. De plástico. Pero esto que yo pensé que era un solo adorno. Se trata de. De estas cosas. Miren. Para botellas. Para botellas de vino. Son de metal, amigos. Aquí hay otro zapato. Hay muchos chocolates. Esto está abierto. Esto creo que es complemento de esto, miren. Es para darle agüita a los animales. A los perros. A los gatos. Mascotas de casa. Uf. Aquí hay algo. Para jardinería. Una pequeña sierra. Precio 3.99. Aquí viene otro. ¿Cómo le dirían? Portabotellas o algo así. Chulada, miren. Tres de ellos. Otro zapato. Otra palita de estas para. Para la comida de los perros. Aunque, les repito. Se puede utilizar también para la cocina. Para el azúcar. Harina, etc. Aquí hay otro zapato. No sé si ya se los mostré. Por acá está el par. Zapatos pequeños. Bolsas de dulces abiertos. Por este lado lo mismo. Otro portoteléfono que está en completo. Un zapato muy brilloso. Extravagante. Que no tiene el par. Vamos a ver si están en las otras búsquedas. O en las otras bolsas que nos falta por revisar. Vean. Montonzote de cosas. Esto ya se los mostré. Vienen puros toperes. El paquete de vasos. Segunda o tercera bolsa revisada. Y falta la última. Vean esto. Está súper manchado. Se ha derramado una crema o algo. Es una pijama. Esto, por supuesto, tiene solución. Hay que lavarlo. Una blusa para dama. También un poquito manchada. Vienen muchos popotes. Así se les llama en México. Creo que este es complemento de los vasos que les acabo de mostrar. Aquí están de este lado. Miren. Hay algunos que no tienen la tapa. Pero ese no es problema. Tiene más ropa. Vamos a sacarla. Y ahorita les muestro. Y se ve que vemos las pequeñas cosas que hay debajo. Hay unos zapatos casuales. Traen peluchito acá, miren. Se ve que los usaron. No sé por qué los regresaron, miren. Creo que no son de buena calidad. Se han roto. Vamos a ver si a alguien les sirve eso. Esto es basura. Aunque tiene unas pequeñas cosas. Una bandana para el pelo. Creo que es para bebé. Más popotes. Pequeñas cositas de estas para desestresarse. Este es un short deportivo. Una blusa. Que es como tipo vestido. Falda. Creo que es una pijama. Esta viene completita. Nuevo. Una playera. Para hombre. Y por último. Otro short, miren. Para hacer ejercicio. Para mantenerse activo. Me despido de ustedes. Nos vamos. Me voy súper contento con todo lo encontrado. Muchísimas cosas en estos boxes de basura. Si te ha gustado el video. Por favor, apoya al canal. Dejando tu manita arriba. Qué placer es tenerlos aquí nuevamente. Mil gracias por acompañarme en este recorrido. En esta búsqueda. Rescatar todas estas súper cosas. Y sin más que decir. Me despido de ustedes. Nos vamos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. ¡Gracias!